A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer, cuando apagan bien, toma un ramo, como dos, vamos niño, vámonos, de los cerros vengo y a los oye voy, cantando en mi caja, más alegre soy, ay, toma un ramo, como dos, vamos niño, vámonos, todo lo sembrado maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos, ay, toma un ramo, como dos, vamos niño, vámonos, vámonos, canabala alegre, cuando te veré, quizás vaya nunca, o al año tal vez, ay, toma un ramo, vamos niño, vámonos, 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 vámonos.